¡Buenos días! ¡Hola! Ya, tengo una pregunta sobre nuestros temas constitucionales. A ver. Hay una polémica sobre la palabra y el uso de... y la comparación entre pueblo y nación. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí. La nación, Claudia, es el pueblo jurídicamente organizado, ¿ya? Dándole los tres poderes del Estado. Ahí es donde se empieza a funcionar, empieza a funcionar desde el pueblo cuando se forma una junta de vecinos, después cuando se eligen concejales, cuando van a los municipios, después está cuando se eligen los gobernadores, los jefes de región y finalmente vamos a dar a la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, donde se votan las leyes y esto hace, ¿no es cierto?, que nuestra madre, que va a ser la Constitución, le vaya dando al pueblo un camino para que se organice. Pero ahí al medio, Claudia, quedan muchísimas leyes que dictar, mucho que discutir y mucho tiene que hacer el pueblo ahí en elegir a sus representantes que van a ser en las próximas elecciones. Bueno, cuatro de diputados, senadores, gobernadores, cores y alcaldes. Eso va cambiando en la medida que se van cumpliendo los plazos. Entonces, ahí está un trabajo que hay que hacer a futuro. Sí, importantísimo, va a elegir representantes que valgan la pena. Claro, y a futuro, me parece absolutamente importante que se incluya la educación cívica en los colegios, que se vuelva a incluir que estudien historia de nuestro país, porque es un país sin identidad, sin historia. Y en eso tiene que estar de acuerdo la izquierda y la derecha, porque la izquierda ha llorado todo el tiempo a su gente detenida y desaparecida, porque quedan sin identidad, sin recuerdos, sin historia. Así que ahí hay algo que hacer como país. Importantísimo. Comenta, estudia, lee la Constitución. Va a salir pública el 7 de noviembre. Gracias.